Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo, mira, tú así no me sales Con esa ropita como de garacón sal Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, cuchitada Valenciaga, cuchitada Pero de eso no tengo nada Quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, cuchitada Valenciaga, cuchitada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa' el otro día devolverlo Y pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadita pa' poder bailar Peinadito como un niño pa' la escuela Como pingüino mariposa ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona No quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, cuchitada Valenciaga, cuchitada Valenciaga, cuchitada Dios insisto Quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, cuchitada Valenciaga, cuchitada Se ve la luz y pan. Muchitada, muchitada. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, que me ponga Gucci, que me ponga Prana, Gucci Prada. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, que me ponga Gucci Prada, Gucci Prada, pero de eso no tengo, de eso yo no tengo, yo no tengo ropa cara, yo no tengo Gucci Prada, yo no tengo nada de eso, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. ¡Gracias!